Comenzamos con Daniela Cruz y Carolina Venegas, futbolistas del Deportivo Zapriza. Y bueno, un logro importante de la temporada fue obligar a una final nacional al momento que ustedes ganan el clausura. ¿Cómo se dio a esto? Fue un equipo prácticamente dominante. Los dos equipos, tanto Moravio como ustedes, y llegaron a esa final que ustedes lograron ganar. Contame, si quieres, Daniela. Bueno, Moravio había ganado de la apertura, ¿verdad? Entonces, el objetivo de cualquier equipo siempre es ganar, ¿verdad? Queríamos llegar a la final nacional y no nos quedaba otra que ganar el clausura. Entonces, ese fue el objetivo del grupo durante todo ese proceso. Hubieron muchas piedras en el camino, pero al final se sacó. Y el equipo se sintió muy orgulloso de lo logrado, porque creo que ese torneo fue a puro trabajo, tanto de las jugadoras como del cuerpo técnico. Perfecto. Ahí se logró, digamos, con algunas salidas, también creo que se incorpora María Fernanda. María Fernanda pasa al equipo de ustedes, ¿verdad? María Fernanda Barrantes. Sí. ¿Qué significó antes? Bueno, se había ido Cristín a Moravia, pero llegamos a María Fernanda. Llegó María Fernanda, llegó Lixi Rodríguez también. Entonces, fueron jugadores que aportaron muchísimo. Hay jugadores importantes en los equipos, eso no es un secreto para nadie. Jugador es clave, pero tampoco creo que hay nadie reemplazable. El jugador juega para el equipo. Entonces, sí fue una mano, pero creo que se pudo sacar el torneo clausura. Lamentablemente nos faltó un poco para la final del torneo nacional, pero yo creo que el equipo hizo un buen trabajo. ¿Qué recordás de esa final, Carolina? La final de clausura que ustedes lograron coronarse campeonas y obligaron a final. Yo creo que cuando perdimos la apertura, no nos gustó porque a nadie le gusta perder y más a Zapriza, que es un equipo que venía ganando todos los últimos años, que es un equipo que compite siempre y que siempre quiere ganar, que se identifica por eso. Ganar el clausura fue algo que nos pusimos nosotros como objetivo cuando perdimos la final de apertura y trabajamos durante todos esos meses para lograr eso. Pasaron muchas cosas en esos meses porque tuvimos lesiones importantes y cosas que se dieron durante esos meses. Y aún así el equipo pudo con todo lo que pasó y logramos ganar el clausura. ¿Les afectó en algún momento en las finales, sobre todo, el que no pudieran jugar en el estadio Zapriza? ¿Y por qué se da esto? Yo creo que quizás no es que nos afecte directamente en nuestro juego porque nosotros estamos acostumbrados a jugar en todo tipo de campo porque hemos andado por todo lado. Yo creo que es una cuestión más de motivación, de incentivar a la jugadora. Si se llega a una final de clausura, de apertura o nacional, yo creo que lo mínimo que merece un equipo de primera división femenino es que le presten su casa, que le presten su estadio, que la institución a la cual ellas representan, o sea, a nosotras, las deje jugar en su casa y le dé todas las condiciones para que a esa final lleguen motivadas, lleguen tranquilas de que están jugando en su casa, de que es un buen terreno de juego, de que tienen todas las condiciones para simplemente dedicarnos a jugar, que es lo que a nosotros nos toca hacer, ¿verdad? Y no preocuparnos por si vamos a jugar en otra cancha o cómo va a estar la cancha, las condiciones del terreno de juego, y que si hay luz o que si no hay luz, porque ahí pasa que en algunos estadios de acá la iluminación no es la correcta. Entonces, yo creo que lo mínimo que merecemos nosotras, no solo Zapriza, sino cualquier equipo de primera división femenino, es jugar en un lugar que tenga todas las condiciones óptimas para nuestro buen desempeño, ¿verdad? Nosotras simplemente dedicarnos a jugar y a rendir en el campo y no preocuparnos por todas esas cosas externas que al final nos perjudican, ¿verdad? Correcto. Les cambio el tema un poco relacionado también al torneo de clausura. Al final del torneo lo terminan nueve equipos, se retira el plus proherediano. ¿Cómo vieron ustedes esta situación? ¿Un poco reflejo, digamos, de tal vez de alguna situación en que falta apoyo, equipos? ¿Cómo lo analizan ustedes, Daniela? Bueno, esto el tema del fútbol femenino es un tema complicado y siempre se termina en lo mismo de que es falta de recursos, ¿verdad? Lamentablemente se sabe que tal vez el fútbol femenino no vende y es más bien una inversión, ¿verdad? Pero bueno, las cosas han cambiado a través de los años, para bien. Ya lo están transmitiendo en los partidos por televisión. Claro, no, y hay condiciones ahorita que antes no teníamos. Por ejemplo esto de que la final es tener que ser jugadas en estadios. Eso a mí me parece excelente. No lo mismo que te vayas a meter a una cancha por allá, que tal vez beneficie el juego al otro equipo, pero no beneficie al fútbol en sí. Entonces, el torneo en sí, a mí la organización del torneo me parece muy buena. El torneo nacional es un buen torneo, es un torneo organizado, ¿verdad? Ahora, la parte de los equipos, yo creo que son procesos a largo plazo. Digamos, vos no podés decir, voy a invertir en este equipo fútbol femenino este año y ya. Son cuestiones a largo plazo y a mí me parece que deben de involucrar no solo un equipo de primera visión, deben de involucrar todo un proceso donde los primeros equipos, los de abajo, sean autosuficientes, estando por ahí. Y que esos equipos puedan brindarle un apoyo ya al que esté más arriba. Eso es lo que yo pienso. En cuanto a los equipos que son independientes, por ejemplo, Moravia viene haciendo un gran trabajo con todas sus ligas menores. Y así fue como empezaron, ¿verdad? Y vean ahorita, igual que Arenal. Arenal empezó hace muchos años, pero fue así. Yo siento que ahora los equipos, por ejemplo, bueno, yo la verdad no puedo hablar del club esporo herediano porque soy ajena al caso, no sé qué sucedió, pero me parece que eso es... Porque muchas muchachas quedaron, perdón, quedaron al garete, digamos. Algunas se lograron colocar, pero algunas perdieron esa oportunidad de seguir rozándose en la primera edición. Sí, yo, como te digo, yo honestamente no sé qué sucedió ahí, pero, por ejemplo, el fútbol femenino es una inversión, pero también es un producto que ocupa venderse. Y eso creo que es lo que hace falta acá. Tenemos que vender más el fútbol femenino. Porque si mi hijo quiere jugar fútbol, yo le pago una escolita de fútbol. Si mi hija quiere jugar fútbol, yo le voy a pagar una escolita de fútbol también. Al igual de que si quiere tocar guitarra mi hija o mi hijo, ¿verdad? Entonces yo siento que es una inversión, es una inversión y hay que venderlo como un producto, así como el fútbol nacional es un producto, ¿verdad? O sea, el fútbol en sí es un producto. Entonces yo siento que hay que hacer un poco más de marketing y organizarlo, estructurarlo mejor. Que ya mejoró, mejoró. Mejoró montones. Pero puede ser mucho mejor. ¿Y por qué no seguir avanzando?